Con la autorización por parte del Ministerio de Salud de realizar procesiones para la celebración de la Semana Santa y la confirmación por parte de la Conferencia Episcopal, cada parroquia está definiendo qué actividades se harán. En el caso de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón, este tema lo trabaja la Hermandad Jesús Nazareno, que tienen la intención de realizar algunas actividades. Saben que el tiempo es poco, pero esperan organizar algunas actividades, aunque serían más sencillas que en el pasado. Como parte del proceso, esperan este sábado tener una reunión con las diferentes personas para analizar la disponibilidad con la que se cuenta y qué podrían realizar. Antes de la pandemia, este grupo organizaba procesiones en vivo durante toda la Semana Mayor y destacaba por la gran participación, además de preparación de las personas para personificar todos los detalles. Hasta donde sea posible, nosotros pensamos retomar las actividades que todos los años hacemos. Lógicamente que por la premura del tiempo no vamos a hacer todo lo que acostumbramos, pero sí se van a hacer todas las actividades, tal vez más sencillas, pero sí pensamos hacerlas. ¿Se va a hacer alguna convocatoria para los actores, que usualmente siempre son personas que ya han estado participando? Sí, pensamos que tal vez este sábado nos podamos reunir para ver qué disponibilidad tienen los compañeros y cómo estamos para… porque también para hacer las procesiones hay que sacar permisos del tránsito, permisos de la Cruz Roja, permisos de salud y todo eso, entonces tenemos que apurarnos para hacer eso. Sí, porque estamos ya a 40 días, ¿verdad? A 40 días estamos exactamente, sí, entonces vamos a ver si también el tránsito está en la disposición de dar el permiso. La idea es, me imagino que la más complicada de todas es para la procesión del Vía Cruz y del Santo Vía Cruz. Exactamente, esa es la más complicada porque tenemos que a veces cubrir ruta nacional y todo eso, entonces ya se necesita todo un plan que nos piden siempre, el plan de emergencia y más ahora con la pandemia, pues mucho más. En el caso de la diócesis de San Isidro del General, según indicó Monseñor Juan Miguel Castro, cada parroquia definirá si podrán organizar o no alguna actividad debido al poco tiempo con el que se cuenta. La disposición es el uso de la mascarilla y si bien echamos al templo el lavado de manos, el alcohol, pero en lo demás seguirnos cuidando, esas son las disposiciones, pero sí está abierto para la celebración de todas las procesiones, que cada uno sea responsable en el momento en que participa. En este caso, cada parroquia tendría que definir si las hace o no las hace las procesiones en vivo, Monseñor. Pues está abierto y está libre para poderlas hacer. El asunto es de que estamos con muy poco tiempo, siempre esto se prepara con mucho tiempo y hasta ahora se nos dice de que está abierto y hay permiso para poderlas celebrar. Entonces, que cada parroquia se pueda acomodar dentro de sus posibilidades y ver qué actividades podría realizar en este tiempo, pero ya está abierto y hay permiso para realizarlas. Así que en los próximos días se espera definir qué actividades se estarán organizando, por ejemplo, en el caso de la parroquia San Isidro Labrador.